Estilos sin complicaciones Destreza, voluntad y talento son algunas de las características que reúnen nuestros elegidos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The One by Philips OneBlade. El día de hoy vamos a estar conociendo una nueva historia de alguien que se dedicó completo a lograr sus objetivos y por sobre todas las cosas, mantener su estilo sin complicarse. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Alcaino Vergara, también conocido como Bacon Strips y mi perfil es ser caster y competidor de Fighting Games. A los Fighting Games me dedico desde el año 2012. Ese fue el primer año que tomé un arcade stick y bueno, ese año marcó mi vida porque cambió completamente a lo que me dedicaba. Yo anterior a eso jugaba juegos de manera casual, pero mi set de competencia nació para un torneo bastante grande que se hizo en Chile. Fue mi primer torneo competitivo y en él pude llegar al top 8 entre los mejores jugadores de Chile para poder representar a mi país y así quedar en sexta posición. Bueno, cuando nació el amor por los Fighting Games, le dedicaba aproximadamente dos horas al día, que eran mis ventanas de la universidad. Iba a un local bastante conocido del centro de Santiago, donde vivo, a poder jugar y competir con diferentes jugadores de la escena competitiva en ese entonces y aprendí a derrotas. El apoyo de mis amistades y familiar fue muy importante a la hora de decidirme a ser un competidor de la FGC. El desarrollo a nivel competitivo ha sido gigante. Antes los torneos se realizaban más que nada para tener una excusa para juntarse a jugar. Los premios no eran tan buenos, tan interesantes. Perder es parte del aprendizaje. Sin duda, uno de los puntos más complicados de dedicarse a los Fighting Games es la frustración. Creo que ganar es la última, última piedra de la construcción. Lo más fuerte que tengo como jugador es que no tengo miedo. He tenido la oportunidad de poder viajar para poder competir. He estado en Evolution tres veces, que es el torneo más grande de juegos de pelea a lo largo del mundo, el mundial. Y he peleado contra los grandes exponentes y es un rival más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Alcaino Vergara, también conocido como Bacon Strips. Y mi perfil es ser caster y competidor de Fighting Games. Un camino de derrotas para alcanzar una vida de victorias. Le damos las gracias a nuestro elegido y recordarles a todos ustedes que cada semana tendremos nuevas historias acá en The One by Philips One Blade. Le damos las gracias a nuestro elegido y recordarles a todos ustedes que cada semana tendremos nuevas historias acá en The One by Philips One Blade.